Este es el selfie más peligroso que he visto nunca. En 2016, el británico Ben Innes se encontraba viajando al Cairo cuando, de repente, otro pasajero llamado Selfie Dean secuestraba el avión. Armado con un chaleco lleno de explosivos, exigía a la tripulación cambiar de rumbo, volar a Chipre en lugar de Egipto. El piloto aterrizaría inmediatamente en la isla y al llegar, Selfie Dean capturó a tres rehenes más cuatro miembros de la tripulación. Entre esas siete personas se encontraba nuestro amigo Ben, que mientras el resto se escondía, él tuvo una idea algo distinta. Con tal de comprobar si el chaleco era realmente verdadero, decidió acercarse al secuestrador y pedirle un selfie. En la foto podemos ver a Selfie Dean algo desconcertado, mientras Ben saca una sonrisa de oreja a oreja. Por suerte, el criminal sería detenido, y ese cinturón sí era falso. Pero en ese momento, Ben se arriesgó sin tener ni idea.